El fenómeno del niño ya empezó a perjudicar la economía de los chimbotanos, alterando significativamente el precio final de algunos productos de pañevar, como el pollo, la papa y las menestras. El presidente de la Asociación de Mercados de la Provincia del Santa, Manuel Valdivieso, quien confirmó que esta alza se evidencia en los principales centros y abastos de la ciudad, advirtió que este acontecimiento podría acentuarse si el transporte de los alimentos se sigue afectando en las próximas semanas. Esta alza obedece básicamente al fenómeno del niño en lo que se concierne a productos de pañevar. Las lluvias están dificultando el tránsito, básicamente los tubérculos. Eso ha significado un incremento de la papa blanca, por ejemplo, de un sol hasta un sol 80 en algunos casos. La papa maría se ha incrementado de 3 soles a 4,50, dependiendo obviamente del mercado donde se compra. Los productos de primera necesidad como las menestras también han incrementado su precio. Otro de los productos que podrían ser más difíciles de adquirir si continúan las lluvias serían las frutas como la piña, la papaya y el plátano, cuya importación proviene de la selva del Perú. Además el pollo e incluso los detergentes también podrían elevar su costo. Hay otros productos como los detergentes que han subido entre 8 y 10 por ciento, una bolsa de detergente de consumo popular por decir que costaba un sol y cuesta un sol 20, un sol 10, hay productos que costaban un sol 50, un sol 70. Se ha incrementado básicamente en este caso ya por el alza del tipo de carne. En ese sentido, el representante de los mercados de la provincia instó a la población de Chimbote a tomar como medida paliativa la variación en la elaboración del menú. Yo creo que la población también tendría que prepararse para poder variar el menú. Imagínate si el pollo subía 8 y 50, de repente utilizar los huevos que están a buen precio, a bajar de precio, o el pescado también que hay buen precio, hay buen precio en conservas. El camote que se trae de acá, de nuestra zona, también está entre un sol y un sol 50 el kilo para poder variar el menú y poder paliar de alguna forma las alzas. ¡Gracias!